Bueno, acá con todos los brillos vamos a reaccionar juntos a la nueva canción de Lali Sí, sí, se llama así, Lollito Así que sin más preámbulos ni nada más que acotar a eso Vamos a reaccionar al videoclip Ahí ya comenzó, tipo uno prendiendo un cigarrillo Un auto, un Elminator Ahí llegó el auto Comprame un brillito Ya comenzó así, comenzó brillando Son todos como personajes excéntricos, ¿no? La más brillosa De oro, dame esas cosas ¿De qué está hablando? La puedo comprar, pero no Ahí probó un brillito y es como que le iluminó La apología se lo dijo a su criterio Ahí con los dientes Regalito antes de la Navidad Bueno, me gusta el ritmo Como sombre Bueno Es claramente en alusión a eso Eso, que no lo voy a decir para que no me desmoneticen el video Pero bueno, ahí ustedes sacan sus propias conclusiones ¿Qué les pareció el video nuevo de Lali? Me gustó el ritmo, me pareció algo absurdo en la letra, pero tiene un trasfondo más fuerte que polémico No sé si es a propósito, si lo canta y no saben lo que canta, no sabemos Ahí ustedes opinan, déjalo en los comentarios, me siguen en las redes, desean sus likes o dislikes Y nos vemos en un próximo brillito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!